El abrazo, puertas, ahí está Eduardo González, mira lo más que el torazo Este levanta el anto dramón rojo Se derrachó la puerta, que barba, lo toro que malo Ahí está la monta buena, el toro que no se detiene Y ha pegado el puerto de la quemar Esos son los detalles que marcan la diferencia Se les da el chamanguero que está golpeando El de la tierra es el campeón Su final, en su presencia y en su ocupación De Draco Rojo, que trae mucha fuerza Y que trae mucho el tiempo Así se va a trotear, que una pierna cruzada llena